En este segundo encuentro contamos con 80 artistas de distintos puntos de la República Argentina y de Latinoamérica. Vamos sumando de a poco, el año pasado contábamos con aproximadamente 40 artistas, hoy redoblamos la apuesta. De esa manera llegaron 35.000 personas al evento en los tres días. Y bueno, hoy duplicamos y pudimos juntar 3 toneladas el año pasado de alimentos que fueron destinados a 3 comedores. Y este año queremos redoblar esa apuesta y llegar por lo menos a 4 o 5 toneladas. Y a nosotros la puerta que nos abre, por ejemplo, es el reconocimiento de nuestra provincia, en todo el territorio y en la zona también de Latinoamérica. O sea, esta convención da de hablar, así como da mucho de hablar en todo el país, también en Brasil, en Paraguay se habla de nosotros. En Misiones entra en un circuito de convenciones de tatuaje muy importante, en el cual cada vez existe más gente. Y aparte de tatuar, lo importante acá también es colaborar con el arte, porque esto es un arte que está creciendo y queremos ser parte de este mundo y que seamos una ubicación donde todo el mundo quiera venir. Nosotros recorremos el país siempre en convenciones y la verdad que no nos imaginamos esta magnitud, así, este estilo de convención, que ya es considerada una de las mejores del país, por suerte, siendo la segunda y ya fue considerada el año pasado como una de las mejores del país.